Música Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Pach66, estamos en un nuevo video De Pokémon Divine Sword vs Lock Ahí estamos gente, después del capítulo de ayer Que bueno J, dilo tú, porque yo si lo digo me pongo a llorar Gente, llevo una racha de rips increíble En dos episodios perdí 12 cuerpos 12 cuerpazos, sí bro En dos episodios, o sea que ahora el lock está más ajustado ya casi que nunca Pues sí, sí, yo diría que sí, está ahí, ahí, ahí Bro, bro, te tengo que decir una cosa, tío ¿Qué? Yo lo siento mucho, pero gente, me voy a dejar la serie Así que me voy, dejo de grabar Nos vemos chicos, hasta luego ¿Esta tontería? Bro, bro No, no, esto no está, esto no está siendo preparado gente No sé qué está haciendo el retrasado de J, ¿vale? A ver qué trae, va, fue a coger algo Yo sé que fue a coger algo, ¿no? No, es coña, que es el día de los inocentes Bueno, perdón por el retraso Bueno gente, nos vemos en el siguiente Chao, chao Bueno gente, después de este festival del humor de J, eh, nada, hoy tenemos un capitulito con voz de ruta, con capturas y bastante, bastante interesante Y lo dicho, ahora mismo la serie, yo me fui bastante, o sea, llevaba bastante ventaja, pero con las dos rips de los dos últimos capítulos, eh, de verdad, la serie está más ajustada que nunca Y ahora J, ya sabéis que J en los versos, cuando se pone así a no ripear y yo a ripear mucho, me empiezo a enfadar y esto, bro, se va a poner más tenso que nunca, eh Ya veis, ya veis, ya veis que sí Y nada gente, vamos a enseñar el equipo que yo, obviamente, tengo bastantes, bastantes cambios Si os acordáis, en el capítulo de ayer hubo ruletitas, J se portó muy bien, me dio muchos Pokémon Pero bueno, de los que me dio, no llevo a casi ninguno, vaya, porque, porque pude rearmar el equipo fácilmente Pero bro, recuerda que se acabaron los tratos buenos, a partir de ahora vamos a negociar, en plan, a reventarnos Vale, o sea, que vuelva Dai, dices, ¿no? No, Dai Dai no, volveré la vida A ver, a lo mejor para la Liga Pokémon podíamos hacer un trato Dai Vicente Bueno, ahí podemos hacer algo Bueno gente, os voy a enseñar mi equipo, ¿vale? Que vamos a llevar, en el capítulo de hoy, llevamos a Torres, a Frog, a Mike, a Rodrigo, a Gibson y a Shin Que es este Ferrozone que gané en la ruleta de ayer Eh, nada, a Torres y a Frog ya los conocéis, son el Weebite y el Dracovish Llevamos a Mike, gente, y fijaros si voy tan mal de atacantes especiales que tengo que llevar a este Blaziken Por, eh, o sea, lo tengo que llevar especial Lo llevo con, eh, Aura Sphere, Flame Tower, Head Wave y lo llevo con Quick Attack Para tener algún ataque de prioridad por si nos hace falta en algún momento Después llevo a Rodrigo, que creo que es el nuevo Dai de la serie, gente Creo que es el nuevo Pokémon que le va a dar mucho, mucho asco a Jota Porque lo llevo con restos a este Poltelgates Y, bueno, ya sabéis que es un Pokémon, eh, bastante, bastante tanque Pero por el lado especial Por el lado físico cogea un poco Así que lo llevo, bro, con Absorbe Fuerza, ¿vale? Para joder un poco a los atacantes físicos Bro, bro, pero ¿y esas putas estadísticas? Pero no será Arceus ese Pokémon de mierda Pero, tío Va con Dark Pool, Shadow Ball y Giga Drenado, gente Creo que este Pokémon te va a dar un poquito de asco, eh, bro Míralo, 220... Pero, tío, que locura es esa de... Pega, este pega fuerte, este pega fuerte ¡Qué asco me da! Y, gente, llevamos a Gibson a este Seismito Que es un Pokémon que me gusta mucho Lo malo que tiene por 4 a planta Pero tiene Absorbe Agua de habilidad Que está muy, muy bien Y, nada, gente, va con estos ataques Y después llevamos a este Ferrazón Que lo llevo con Girobola, con Trenadoras, con Steel Rock Y con Power Whip, que es latigazo Eh... Lo llevo, obviamente, muy, muy tanque Va con Iron Bars Para que si me tocan se hagan daño Y va con Rocky Helmet Para quitarle muchísima vida Quien nos dé por el lado físico Así podemos jugar al cambio Con las coberturas Con el Absorbe Agua de Gibson Vamos a intentar jugar lo mejor posible Para que Jotan nos deje de pillar Que ya está muy, muy cerca Nos está pisando los talones Pues bueno, gente Yo voy a enseñar mi equipo Pokémon ¿Vale? No he hecho ningún cambio Porque la verdad que en el episodio anterior Pues nos fue bastante bien Y no voy a realizar ningún cambio Porque cuando las cosas funcionan No hay que tocarlas Así que vamos con Elian Con Juan Con Olga Con Medina Con Maxi Y con Nando Así que, bro Hoy toca Un voz de ruta Que lo veis ahí al fondo Estamos en ruta 7 Tocará capturar Y después tocará Ese voz de ruta Cabrón que hay al fondo Vale, bro Sí Vale, perfecto Pues nada, capturamos Y hacemos voz de ruta ¿No? Ya directamente Sí Espera, espera, espera Hacemos primero voz de ruta Vale, porque Si no lo podemos capturar a gusto Por eso Vale, venga Vamos para allá, bro Vale, vamos Yo voy a abrir con Weavile Para meter fake out Y vamos ahí, ¿eh? Este ya es modificado por ECOGente Y creo que ya va a tener legendarios, ¿eh? Este legendario Hostia, pues no sabía nada de eso Puede tener legendarios ya, ¿eh? Sí, puede ser, puede ser Oh, cómate doble, bro Oh Me cago en Dios Corviknight y Braviary, tío Pokémon voladores, ¿eh? Vale, intimidamos Perfecto, ¿eh? Ah, ah, puede tener Mierda, mierda Mira, que hijo de puta Bro, 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 bro Que están Mierda Ya la hemos liado Ya la hemos liado ¿Qué pasa? ¿Qué tienen? Eh, nada, nada Que el Corviknight tiene Mirror Y me ha hecho la intimidación a mí Bueno, de locos Joder Joder Piensa, joda Hacemos con fakeout al Corviknight Para que no ataque Y de light fan mataremos al Braviary, espero Braviary de qué tipo No, no lo mato, no lo mato Bro, Braviary de qué tipo es Este tipo volador normal Es normal, eh... Normal volador, creo Normal volador Te ha dado buena hostia, ¿eh, bro? No, ya Y le voy a hacer... No, voy a ir a por el... Voy a ir a por el Corvik, eh Vale, el Corvik va con restos, eh Corviknight Vamos a ver el Braviary Me va a pegar una hostia Bravivir A ver, aguanta Aguanta Juan, 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 Juan Ay, joder Juan Puto Juan Lo ha aguantado bien, lo ha aguantado bien Joder Pero como aguanta... Va hiper defensivo, eh Bro... ¿Qué pasó? Ah, le pegó a Corviknight Le pegó al Braviary Nah, yo dejo de jugar O sea, no vale esto, tío No entiendo por qué hace eso, gente La verdad, no lo entiendo Es que no vale, tío Bro, saca un Noctowl Y full hipnosis No vale, bro A ver, Noctowl Bueno, pero había ahí fuera Que a este sí que lo maté yo, ¿vale? No lo mato del Corvik Cago en la puta, tío Hostia, pues la pega buena hostia, eh A ver qué hace, a ver qué hace el Braviary Mandibut, bro Ah, Roost Qué hijo de puta Este sí que es hiper defensivo, eh Mandibut Bro, el Bra... Tú te has cargado ya a Braviary, ¿no? Sí Cógelo, cógelo Cómo aguanta el Mandibut, bro Con U-Turn What? Ah, claro Mandibut siempre va con U-Turn Joder Fallamos el puto Stone Edge Mierda Vea por Ferrazón Vea por Ferrazón Vea por Ferrazón No Bro, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta 23 peces Hurricane Aguanta, aguanta, aguanta ¡Aleon, aleon! Puta madre, bro ¡Aleon, aleon! Y espero no fallarla Por favor, no la falles Bro, yo estoy un poco jodido, ¿eh? Estamos jodidos A ver si es mito Moonblast ¡Ale, pongo al Corby! Tío Qué puta mierda Vale, vea por Ferrazón Corby Night Por favor, tío A ver Let's go Mita de vida A ver qué hace el Bravery Bravebeard ¿A por quién más? ¿A por quién más? Vea por el Corby Perfecto Bro, eh Cosa ha pasado tres pueblos, ¿eh? Vale, Stone Edge No lo falles, bro A Bravery Vamos, por favor No lo falles No lo fallas Te lo cargas Te lo cargas Con esta Vale, bro Corby Night Fuera Vale El Noctowl S no hace nada La verdad Ice Beam, ¿te lo cargas? A ver, a ver Cuando lo tengas Hostia Qué defensivo, ¿no? Quiero bola Dios, un PS, tío Lo aguanta un PS ¡Oh! Yo, pero ¿cómo aguanta tanto? Ah, que va con Rocky Helmet El Matibus es muy tanque Pero muy tanque, bro Va Rocky Helmet Un Fezant ¡Ah! Bro, bro En la reencarnación de Vicent Eh, Maxi ¿Qué? Nada, nada ¿Qué? Nada Necesito hacer Roost con Maxi Y espero aguantarlo Eh, me tengo que quitar Al Un Fezant Por favor No falles el Stone Edge No lo falles No lo falles Vale, grande, grande Lo matas Lo matas, claro Que si lo tomas por culo Vale, Un Fezant Creo que me queda uno A ver A ver el Mandibus No, Togekiss Togekiss You turno Vale, me va a sacar Ah, no falla Let's go Vale, hacemos el Roost Nos ponemos bastante bien de vida Follow me Ah, vale, perfecto Ya fui a por ti, bro Bravi Vir Ve a por Ferrazón, por favor Ve por Ferrazón, tío Joder, Gibson Aguanta ¡Seg meses! No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ah, bro Gibson Grande Gibson Grande Gibson Follow me Vale, matamos al Togekiss Lo tenemos que matar Qué hijo de perra Qué hijo de perra El follow me Cara, no había caído Y giro gola Lo matas Dios, le quitas verga, eh Y va con valla, bro No caes Cómo aguantan tanto, tío Ironhead Vale, Togekiss fuera Me queda el Mandibus solo Nah, es que me va a matar a alguien, tío Me va a hacer prohibir Del puto Unzefan de mierda A ver, Rodrigo No me hagas prohibir Unzefan, por favor Aercuter, ¿a quién? A ver A los dos A todos ¿A quién? A los dos Me hace crítico, de verdad Dos críticos Hijo de puta Ah, ¿ya eres slash? A ver Para, para Aguanta, aguanta Rodrigo Dios Dios Bro, tío, bro Dios Toma por culo el Togekiss, coño Bro Como me haga Bravebeard Aquí Muere Blazik, eh No me... A ver Para, para, para Bravebeard No, no, no Ve por FerroZone por una vez, tío Ve por FerroZone, por favor No, no, Mike No Dios 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 Que asco, de verdad Y fallo la... Vale, bro Como no lo mate De un... Eh... Colmillo de hielo Rip A ver Sí, además eres más rápido Claro que te lo cargas Sí, te lo cargas Cuidado A ver Icefan, bro Y... Te lo cargas, te lo cargas Claro, claro que sí Joder, un cuerpo, tío Puto Blazik Eh... Vale Vale, pues ahora falto yo Que supongo que esto lo veréis a cámara rápida Pero bueno, por su caso Vale, bro Pues capturamos Y... Capturamos, ¿no? Sí, capturamos y un poquito más Eh... Eh... Voy a curar Y enseguida nos ponemos a ello Bueno, gente Pues nada Vamos a capturar en esta ruta Nuestros dos Pokémon Eh... A ver si salen distinto Venga, bro Vamos para allá A mí me sale la exclamación Y... Uh... Vale, vale, vale Un explode bonito Oye, loco Es un ruendo Lo voy a matar, ¿verdad? Que no Ah, pues sí Bueno, gente Pues lo Udred capturado Se lleva el mote de Arriaga Y el Klefki de J Ah, toma por culo Se lleva el mote de nadie Joder Así que nada Vamos a por el segundo, bro Venga, tírale Te vas a llevar Todo el Klefki Nooo Uh, Perserker Ah, no valía No, pero este... Eh... Me cago en persian Y me cago en tu puta madre No, no vale, no vale Porque... No, es Perserker Es Perserker Igual Aquí hay un vacío legal Si lo quieres llevar Vale, porque... Vale, ese vacío legal Es que te lo llevas, ¿no? Sí, sí Y me lo pienso Bueno, let's go Buenísimo, bro Solo llevamos aquí 45 minutos Para que captures a un puto pokeo Vale, gente Pues Perserker capturado Que se lleva el mote de Adrián Vale Nosotros hemos capturado a Persian Ya lo teníamos, ¿vale? Pero hemos llegado a un acuerdo Ya que él se ha capturado a Perserker Yo me capturo al Persian de Galar Y este Persian de Galar Se va a llevar el mote de... El enorme de... De Felipe Ligro Buah, es que le he dado un acuerdo ¡Eno! Una persona muy peligrosa Vale, bro Estoy pensando A ver, ¿qué piensas? ¿Te apetece hacer este combatito que hay aquí De una persona que hay ahí? No me gusta mucho que pienses No me gusta mucho, ¿eh? Que pienses Esta chica que anda de aquí para allá Todo el rato Yo creo que tiene ganas de luchar, ¿eh? Sí, hacemos el combatito Venga, con un par de cojones Perfecto Joder, puto Perserker Bueno, bro, está... Si te deja el Perserker Venga, bro, vamos por allá Vamos allá, vamos allá Vamos por allá, bro Vamos por allá Let's go Let's go ¡Moder Lila! Sarina, bro Vale, Sarina ¿Este es de tipo lucha? ¿O tipo planta normal? No, planta, planta Bueno, sí, sí, este juego es de tipo lucha Yo le voy a meter un fake out Y después un ice punch Que lo reviento Vale, yo por si acaso le voy a hacer lanzallamas A ver... Power wipe ¡Bro, bro, bro! ¡Lol! Descansa en paz ¿Qué habilidad tiene? No la podía hacer... A ver... ¡BRO! ¡Dios! ¿Cómo pega? Puto bicho ¡Oh! Pues aguanta... Aguanta tres... Tres pares de cojones Escúchame, que le he quitado un cuarto de vida ¿Pero por qué no le puedo hacer fake out? Vale, voy a ir con Shin Porque me va a volver a pegar Y le quito vida con el Rocky Helmet Pero me cago en su puta madre, chaval ¡Ah! Va con YouTube A ver, a ver, a ver Me va a pegar, ¿eh? ¡Dios! A mí también me hizo YouTube, ¿eh? Pero bueno, le quito vida Le vas a quitar bastante ¡Ah! Me saco un Bicavolt Bueno, le voy a pegar Tal hostia Bueno, a ver, tal hostia no Pero le voy a pegar bastante A ver... Vale Creo que puedo ser más rápido que él Vespi Queen, bro No me lo voy a jugar Vesp... ¡Uh! Vespi Queen Vale, al ataque No me va a quitar nada No debería Vale Bueno Bueno Hacer un ataque de tipo bicho A Juan, en teoría No debería afectarle Mucho Vale Sube la defensa Y la defensa especial El cabrón, ¿eh? ¿Pero qué ha hecho? Eh... ¿Qué ataque ha hecho? Eh... Al ataque y después a... A la defensa Eso, a mierda Defensa, ¿sabes? A ver cuánto lo quito con giro bola Otra vez ¡Bua! Se está chetando la defensa Bro, bro, bro Hyper Beam A ver, ¿cómo? Bro Bro ¿Cómo? ¿Cómo? Bro ¿Cómo? A ver, a ver Me ha quitado tantísimo, tío ¿Cómo? Bro ¿Cómo te puedo quitar tanto, bro? ¿Cómo? ¿Qué es Hyper Beam? Es Hyper Rayo Pero... Pero... ¿Que no me pega con Stab? No Ah, bueno Igual tiene alguna... Mierda para pegarte con Stab No sé Pero, bro No tiene que cargarlo en dos turnos El hijo de la grandísima puta Ah, descansará el siguiente turno Pega a ver con cuánta potencia A ver, a ver Que jude la gran... Madre mía ¡Juan, amigo! ¡Deja de morir, hostia! Joder Enorme, Juan Joder, yo estoy aquí con el Vespicun este Para matarlo, bro Se subió la defensa dos veces Vale, pues voy a ir con Maxi Con Brave Bird Aunque le pegue por menos dos Yo creo que lo mato O sea, aunque le pegue neutro Yo creo que me lo mato Pues, bro Yo quiero revivir a Juan En vez de tirarme una ruleta Bueno, hablamos después Que ese trato ya estaba cerrado Hijo de perra Vale Venga, Bicabol fuera Hijo de puta Hiperrayo Hostia Me voy a quedar para siempre Con el puto hiperrayo Joder, frío, jugó un puesto somnífero, bro No, no, por favor No Ah, que tiene respiro el Vespicui Te lo pido, por favor Aireslash A ver Nah, me va a quitar verga ¿Qué? Crítico, crítico, crítico Pero, 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 pero ¿Y lo que pega? Bro, tengo delante un Vespicuin Con respiro Y dos veces subidas las defensas Bro, muy bien Yo tengo un Kiberdance Como no me lo cargue de un golpe Que creo que sí que me lo Ah, va a tener Sash Va a tener Sash Va a tener Sash Va a tener Sash Por favor Que no tenga Sash Que no tenga Sash No, no, no La tiene Eh, ¿qué hago con mi vida? Grande, Juan Joder A Juan no lo puedo dejar morir, tío Es que Juan es enorme, bro Eh, bro ¿Qué hago con mi puta vida? ¿Que me va a matar de una hostia a todos? Que se ha metido un Kiberdance Ah, se metió un Kiberdance Claro, por eso estoy fli... Ahí me viene el Butterfree Por eso estoy fli... Bro, lo que se quita con las trampas rocas Mita de vida A tomar por culo la Sash Eh... ¿Tengo que dejar caer a Maxi? ¿De verdad? Porque yo creo que... Que a Medina me lo mata de una, eh Te pega neutro, eh Ya, me pega neutro Pero me pega con Stab Y mira lo que le ha quitado Poco eficaz Le ha quitado un cuarto de vida a Maxi Sin el Kiberdance Sin el Kiberdance Poco eficaz Pero se mata el fli que es Dios Pues, escúchame Oh, bro, cuidado, eh El Hyper Beam No, pero eres más rápido Como... Pero no lo mato de un golpe, eh Si tienes Sash Descansa en paz Pero no lo mato de un golpe Yo creo que sí que lo mato de un golpe Especial, sí Me lo voy a jugar a Head Wave Que tiene más potencia Pero es que tiene 90 de... Puedes fallar Como falles Ay, como falles No, Frame Tower A ver Yo creo que te lo cargas de una No, no me lo... A ver, tengo el carbón, eh Sí, a no ser que tenga Sash No tiene Sash Vale, vale, vale Joder ¿Te lo has pasado? Eh, no Me queda uno Bro, ¿me la juego o qué? A ver Ven con Medina, bro Medina aguanta todo Y tienes Bullet Punch después, bro Con Medina Eh, Aire Slav va por el apartado especial, ¿verdad? Eh, sí 131 Buah, es que, tío Me puede pegar una hostia Que me va a destrozar, tío Vale, bro Me lo paso Me va a reventar, tío Sin cuerpos por una vez, tío Joder Es que si no me lo cargo Bueno, después tengo a Nando Que no sé si seré más rápido con él Es que sí Bro, sin Juan no haces nada, tío Ya Es que sin Juan, gente Sin Juan no, sin nadie Vale, pues vamos a hacer una cosa Voy a sacar a Medina Pero va a morir, eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si aguanta Pero es que Es que me la estoy jugando mucho Pero es que Tío, per ser que eres pesadísimo, eh A Maxi lo quiero mucho Estoy por liberarlo, eh A Maxi lo quiero mucho A Maxi lo quiero mucho Bro, eh Medina aguanta Tiene que aguantar, tío No aguanta No aguanta ni de coña No aguanta ni de coña Que sí Es imposible que te mate un golpe A verás Aireslas A ver Es imposible, bro Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale, vale, vale Es imposible, bro Es imposible ¿Cuánto me ha quitado? Me ha quitado 117 PS Y me curo 129 Ok Aguanto otro por si acaso Pero nada Soy más rápido O sea, tengo prioridad Así que let's go Vale Lo malo Es imposible, bro Lo malo Que ahora me va a sacar a Sarina O al... Joder, chaval Al... Te queda el Bespi Queen, eh Al Bespi Queen Que hace... Se sube las defensas Y tiene respiro, eh Yuturn Y... Claro, es que sin Juan, bro Bueno, sin Juan Sin Juan, a ver Tampoco voy tan mal Sin Juan Hacemos esto ¿Vale? Y cambiamos a alguien Que le pega por 4 ¿Vale? Como puede ser El bueno de Nando Vale Puede tener Power Wipe O algo de eso Y me va a hacer pupa Pero Soy Scarf Al ataque, nada No te va a quitar mucho Vale, bro Soy Scarf Si fallo Me mata No te mata Si, si No tiene nada tipo planta Si tiene algo de tipo planta Si, pero si no Va, pégale Pégale con el stone No falles, por favor No fallo, no fallo Vale, no falla Me lo cargo A no ser que tenga Shad Bueno, la Shad se la ha quitado Así que let's go Vale, fuera Ahora sé que me va a sacar Al Pokémon de tipo planta Que me... Tengo que cambiar obligatoriamente Sarina pega, eh, bro Ya, ya sé que pega Pega mucho, eh Ya sé que pega Bueno, puedo sacar a Olga A ver a cu... Bro, bro Se me ha petado Se me ha petado Bueno, gente Yo creo que la jugada Era sacar a... Joder ¿Qué hacemos, tío? Nah, bro Te lo pasabas Sí, yo... A ver, gente Yo creo que me lo pasaba Me sacaba a la... A esta... ¿Cómo se llama? A la... A la Roserade Y le hacía el ataque de tipo veneno Y me lo pasaba Era más rápido 100% Con 187 de velocidad Me lo cargaba 100% Estaba a mitad de vida Las harinas Así que sí Y además... Bueno, chicos Le vamos a dar el voto de confianza a Jota Y yo creo que se lo pasaba Sin más muertes Así que un cuerpecito cada uno, bro Un cuerpecito Vale, bro En vez de tirarme la ruleta Quedamos así Sí, a Juan Es que Juan es Juan, tío Juan es el nuevo dios de la serie Lo tengo que revivir, bro Juan es Juan, tío Grande Juan Bueno, chicos Pues capitulito Tranquilo, ¿vale? Bueno, estuvo bastante chido, la verdad Con estos dos combatitos La verdad que sí Nos vemos mañana en el canal de Jota Con la ruta 8, ¿vale? Que tendremos nuevos voz de ruta Nuevas capturas Y nuevos combatitos, la verdad Que espérate que Recuerdo que en esta ruta número 8 La siguiente ruta que vamos a tener en mi canal Creo recordar que hay algún combate así extra Que meten así con cazador Porque es donde salen los falings Buen sitio Ah, perfecto, perfecto A ver si me sale uno para capturarlo Hostia Así que gente Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejad un pedazo de like En la descripción Y sin más Hasta la próxima En el siguiente Chao, chao Chao, chao Chao, chao